Hoy nos encontramos junto al puente de hierro del río Matarraña en Valderrobres. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Aquí tenemos los evidentes efectos de la sequía que sigue azotando al territorio en mayor o menor medida con esa falta de lluvias. Pero bueno, vamos a ver qué tiempo nos espera para este fin de semana. Lo cierto es que va a llover, vamos a tener precipitaciones que ya a partir de mañana van a afectar a prácticamente todo el Bajo Aragón histórico con un frente que pasará de oeste a este, que creará una pequeña bolsa de aire frío en altura con vientos mediterráneos y que puede provocar, como decimos, precipitaciones. Sin embargo, no van a ser excesivamente abundantes, estaremos hablando de cantidades de precipitación, la verdad que bastante justas, como se suele decir, será un riego para la tierra y esta imagen que presentan los ríos como el Matarraña, como el Guadalope, como el Martín, en fin, como todos los ríos de nuestro territorio, pues lo cierto es que no va a cambiar, no va a cambiar sustancialmente porque esas lluvias van a ir todas al campo, a las masas forestales que rápidamente absorberán esa falta de agua de estos últimos dos y tres meses. Por lo demás, como decimos, el sábado mañana será una jornada parcialmente nubosa a ratos y sobre todo ya conforme avance la tarde con más nubosidad y con esas precipitaciones que pueden afectar a cualquier punto del territorio y el domingo esa inestabilidad decrecería, el domingo ya esperamos un día soleado o parcialmente, no hubo algún chubasco residual, sobre todo en las montañas y temperaturas, eso sí, sobre todo las máximas en descenso a partir de mañana, descenso ligero o moderado con temperaturas propias del mes de otoño. Así que bueno, por lo que ven, un poco de todo este fin de semana, pero la sequía persiste y mucho nos tememos que persistirá unas semanas más. Y nos despedimos precisamente con un refrán que rima con la festividad que tuvimos hace dos días para todos los santos nieven los saltos. Bueno, este año hemos empezado con un otoño, la verdad que bastante cálido, así que esos saltos tendrán que esperar para ver cubiertos, para ver ese elemento blanco. Que pasen un feliz fin de semana.